Hola a todos, buenas tardes, soy Elza Farrús y estoy aquí para compartir más sobre esta apertura grande que se está iniciando estos días. Es una apertura de ajuste que va a permanecer en nosotros, es una regulación de nuestro cuerpo de luz porque va a ir integrando nuevos hilos, como ya dijimos, pero hoy especialmente, ya desde hace unas horas y en adelante, vamos a estar recibiendo un enorme trabajo en la zona del chakra corona que va a regular hasta el laringio esta apertura. Os voy a leer tal cual lo he recibido. Amados seres de luz, soy Gabriel y Uriel, en nombre de la luz y del amor, vuestros hermanos desde el gran sol central os saludan. Las frecuencias energéticas en las próximas horas irán en aumento, destacando la actividad en el chakra corona, que va a integrar nuevos filamentos de luz en el interior de vuestro canal central, en el cuerpo físico, lo que ustedes llaman prana o tubo de luz. Son días de altísimas recalibraciones físicas internas que van a entrar por el corona y van a salir en forma de hilos para conectar nuevos canales a nuevos cuerpos de luz entre los cuerpos que ustedes ya tienen, que llevan apagados siglos. Es por ello que la somnolencia va a estar presente en los momentos de ajuste y en los momentos de entrada de energía a la tierra, aunque ustedes no estén gestionando activamente por meditación o canalización, sino cuando se regulen con las hebras de luz que proceden del sol central. Hebras llenas de códigos que vienen a consolidar su mirada al pasado, a tomar conciencia de todos los caminos que abrieron, si realmente quieren sostenerlos a partir de ahora o dejar ir más de alguno antes de que se convierta en un vínculo tóxico. Algunas de las cosas que ustedes han decidido en estos días son decisiones que ya no caben en la nueva tierra. La nueva tierra se abre en las próximas horas y esa cantidad de energía que entra y que a través de nosotros se enraiza en el corazón es un tránsito de conciencia. Ahora más que nunca la fuerza de la unión con su ser de luz les va a ayudar a posicionar los límites sanos del autocuidado y radiar al exterior toda la luz que contiene un cristal, el de su garganta, su pecho y su plexo. Es decir, no tener más que expansiones emotivas en positiva, se sentirán más sensibles, más vulnerables que nunca para subir mayor octava a todas sus células. No es algo pasajero, es algo que viene a quedarse, a instalarse y a remodelar todo su cuerpo físico. Por ello han de entender que esa frecuencia entrante va a multiplicar exponencialmente en las próximas horas lo que ustedes son, lo que ustedes eligieron y lo que ustedes van a hacer a partir de ahora. Prioricen el descanso mientras se reconfiguran todos estos cuerpos que aún agranden más el tonoide o campo electromagnético que rodea su cuerpo, que sostiene la vida. Es una apertura planetaria. Son ustedes quienes se ajustan al cambio de dimensión de Gaia, ya que ella el cambio ya lo ha consolidado. Las emociones pendientes o negadas se transmutarán a través del físico, por ello esta hiperactividad a nivel de pulmones y de tráquea ya desde hace unos días. Es un hermoso proceso evolutivo que amplificará su conexión con otras razas, con otros tiempos, otras sabidurías. Usen su energía para lo práctico a diario y además para engrandecer los proyectos de otras personas. Esa es la organización escrita y esta es la información recibida cuando me dan la sitio por ganigrama. En principio, hemos de tener conciencia que ahora mi vida va a ser mi presencia. Y mi presencia es como una ecuación, ¿vale? La presencia es igual a la intención que le pongo yo a mis actos y a la conexión con la sabiduría ancestral dentro de mí. Y no hablo de abuelos, tatarabuelos, chamán, no, no, no. De todo el sumatorio de mis decisiones a lo largo de todas mis vidas, mis planetas, desde que nací como estrella o memoria estelar hasta mi última encarnación, es decir, la del día de hoy. Para que nos entendamos, la sabiduría sería tu vida, tu propia luz y todos los aspectos de ti que permites que salgan al exterior. No los que conoces y te guardas, sino los que permites que se comuniquen. Esa conciencia solar, en el plano físico, es la unión de nuestra presencia, que es el conjunto de todas tus vibraciones y la sabiduría de tus aprendizajes y evoluciones. ¿Qué ocurre? Que todos tenemos todavía muchos rincones. Yo, gracias al proceso que estoy viviendo, estoy descubriendo partes de mí que no conocía. Entonces, es de verdad una oportunidad última casi, pero sobre todo única, para vaciar los cajones, vaciar los cajones de esa mirada de la niña interior, del victimismo. Es un momento en que hay que asumir la propia luz y el propio trabajo energético diario, la constancia y el compromiso con uno mismo. Porque lo que yo viva en la realidad exterior será el sumatorio de cómo yo vibre. Y si yo vibro en sapos y culebras, vendrán sapos y culebras. Vuelvo a repetir lo mismo, sé que lo estoy diciendo desde hace cuatro vídeos, pero, de verdad, soltemos el control sobre los demás. Ahora más que nunca, nada ni nadie te puede decir lo que sí puedes hacer o lo que no puedes hacer. Porque de cada elección y decisión mía, está mi aprendizaje y mi evolución. Y si soy terca como una mula y tengo que aprender a través de tres o cuatro golpes de cabeza en la pared, pues será la proporción que necesite mi alma para doblar su orgullo, su pena, su apego, su lo que sea. Pero dejemos de arreglar la vida espiritual, personal y emocional de todo lo que nos rodea. Desde los gobiernos, desde nuestros hijos, desde la naturaleza y organicemos la propia. Porque por donde va a entrar esa inyección de conciencia solar, va a ser a través de mí. Desde, a mí me enseñan el prana, aquí con una estrella, como un pentagrama. Pero imaginaos que ese pentagrama fuera facetado, como un Swarovski, a base de magenta, violeta y naranja. Ahora, el rayo naranja arturiano es la paz, el violeta es la transformación y el magenta es la fuerza de amor que pones en cambiar hacia ser tú mismo. Así que no hay verdad en todas esas frases que nuestra cabecita inventa. Por ejemplo, cuando algunas personas, no, es que tengo un problema de familia complicado. No, 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 no. Hay algo que deseas que sea de otra manera y a medida que mueves ficha, se complica cada vez más. Porque en realidad, no estás respetando lo que es por sí mismo. Tengo una relación compleja. No tienes una relación. Si una persona que te ama no luce contigo por la calle libremente, no tienes una relación. Tienes un invento. Un invento que te tapa la soledad, que no crees que te merezcas algo mejor, que tapa el dolor de otras relaciones, pero no es una relación. Las relaciones son de tú a tú, con tus jefes, con tus compañeros, con tus parejas y la principal con nosotros mismos. Nos hemos escondido de nosotros mismos muchos años. Aún hay partes de nosotros que tienen miedos. Por ejemplo, cuando ya regulé la página de arte de Etsy mía, al momento me quedé como clavada en el cuello. Bueno, hice un focus y digo, a ver, ¿qué pasa ahora? Miedo a no poder llegar a todo, miedo a no hacerlo bien, miedo a no haber hecho bien la programación de la página. ¿Por qué? Porque soy humana y porque, igual que todo el mundo, tengo mis aprendizajes. Eso es lo que llamábamos antes los aspectos de ti que salen a la luz con estos eventos solares. Es como si las proyecciones solares o las tormentas o los ajustes entraran hilos de luz que conectan con los hilos internos del plano, que conectan con los cristales de nuestras células. ¿Y os acordáis de aquel tubo que mirábamos de pequeñas que al hacerlo giraban las geometrías, los cristalitos de colores? Pues nuestro chakra del corazón es igual, es el conjunto de esos cristalitos que configuran un sonido, una vibración, que le da forma al día a día. Por lo tanto, yo no sé cómo están los cristales de Antonio, de mi hijo, de mi padre. Solo sé a duras penas los que creo conocer de mí y cada tormenta solar renuevo más aspectos sobre mí mismo. Entonces, con equilibrar esos cristales para que mi día sea armónico, creo que tenemos bastante faena. Así que, estas personas que están anunciando que viene un caos tremendo, que viene una liberación desde lo más profundo, que se bloquean los sistemas, bajemos a la tierra. O sea, se bloquea fulana, es decir, yo, si yo no hago mis deberes para con mi conciencia, voy a bloquearme, porque tendré una saturación de energía que no podré distribuir. Lo que pasa a nivel social, será el sumatorio de lo que nos pasa a nivel individual. Si yo pongo el foco en esperar que los demás se muevan para transformarme, voy a volar por los aires. Lo que tengo que poner el foco en estas dos, tres semanas, hasta que a finales de enero entre la proyección solar más fuerte, ahora es como que empezamos a abrirle el canal para sostener esa proyección, voy a caer en el error de enojarme porque el mundo no es lo que quiero. Lo que tengo que hacer es trabajar mi propio canal para que lo que llegue se enraice y se distribuya con ilusión y con amor, porque irradiar es desde la libertad y no hay ninguna matrix ni ningún sistema que me pueda quitar mi libertad de amar y mi libertad de conciencia si yo no se la otorgo. Porque la libertad de conciencia es interna y la que me quita esa libertad de conciencia son mis miedos, mis apegos y mis creencias como ser humano, no lo que diga un tercero, son las partes de mí que aún oculto porque no confío en mí mismo, son las renuncias a mi propia voz para pertenecer a lo que sea o comprar amor al precio que sea. Así que no os sorprendáis por esta profunda revisión de comportamiento, porque la presencia está como los gatos haciendo ese sitio dentro del cuerpo y está empujando de dentro hacia afuera todo lo que no le permite irradiar, fluir, brillar y magnetizar. Porque esa es la base de que lo que está en mí o canalizo o siento que es mi proyecto de vida se manifieste. Los aspectos de mí que están en la intención de cada movimiento que voy a hacer a partir de ahora. Si eso además lo conecto con la sabiduría solar de todo el logos, de todo el universo, pero especialmente de mi corazón, entonces no importa de dónde salga, ruinas, divorcios, cansancios, hijos enfermos, tendré la fuerza para crecer y comprender el para qué de lo que estoy transitando en cada momento y engrandecerme yo y lo que me rodea en ese tránsito. Porque esta vida, esta encarnación, la ascensión planetaria es un tránsito, no es una meta final. Y eso es lo que ya debemos tener absolutamente integrado. Somos el conjunto de las vibraciones de nuestras células, de nuestro corazón y del agua, de nuestra memoria corporal y ella más que nunca va a hablar porque está en un proceso muy grande de depuración. Feliz tarde a todos. Un abrazo muy grande.